¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermes en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine y que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida México México Tú eres lo mejor de mi vida Estás metido en mi alma A ti te lo entrego todo Tú eres la luz que me calma No te vayas de mi lado ni un segundo Sin ti me pierdo, me siento yo moribundo Ay, 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 yo estoy loquito por ti pa' que lo tengas claro Yo estoy bien clavado Ahora es ahí to' viendo a Nekhi lo domingo Está tan divina que a tu pie yo me rindo Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermes en mi cama Me digas que me amas haciendo luna y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine y que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Sanjer